Hola amigos, les saluda Ana Alvarado de Lipstick Fables y hoy tengo un story time para ustedes sobre mi primer beso. Quiero darle las gracias a todas las personas que votaron por este video. Hice una encuesta en mi Instagram y si no me siguen por ahí, aquí les voy a dejar todas mis redes sociales. Y también puse esta encuesta en la pestaña de comunidad en mi canal de YouTube, pero lo que me ayudó a definir lo que iba a subir hoy, pues fue la respuesta en Instagram, perdón, YouTube. Pues al parecer muchos de ustedes quieren saber sobre mi primer beso. Adentro de este story time hay otro pequeño story time, pero bueno, cuando lleguemos al final de la historia o de la primera historia, se van a dar cuenta de la segunda. Así que empecemos. Como saben amigos, yo nací en Tegucigalpa, Honduras y me crié en Tegucigalpa hasta los 11 años, bueno a los 12 años, porque me mudé a Miami. Fue ahí cuando pues tuve un shock cultural bastante grande. Para que tengan una idea, no, en Honduras la manera en la que yo fui criada fue bastante, no voy a decir conservadora, pero era más como que mis papás nos protegían mucho. Entonces, por ejemplo, ir a jugar a casas de vecinas no era muy común. La única vecina con la que podíamos jugar era Fanny. Y si han visto mis videos, mis vlogs en Honduras, ya conocen a Fanny. Y también de vez en cuando iba a la casa de Vilma, que era mi mejor amiga en aquel entonces. Y si salíamos a jugar con las bicicletas con mi hermana, solo podía ser como esa calle enfrente. El pensar yo en tener novio a los 10 años, 11 años, era como que, o sea, jamás. Cuando me mudé a los Estados Unidos, comencé a tener clases como a la semana y media. Yo, como les digo, estudié en una escuela privada en Honduras, muy pequeña. No era una escuela como bilingüe ni nada así fufurufa, pero era una escuela bien como íntima, ¿no? Yo conocía a mis compañeritos como de preparatoria hasta en sexto grado que me gradué. Entonces, de repente ahora estoy en una escuela pública gigantesca, como con mínimo 800 estudiantes, algo así. Y encima de eso estamos hablando estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica o el mundo también. Pues el lenguaje, ¿no? Yo no sabía nada de inglés. Fue un show cultural bastante grande. Nunca se me olvidó, Cedes, que en los primeros días que estuve yendo a clases, la estudiante que era como la mejor estudiante de matemática, un día la encontré en el pasillo besándose con su novio. Estamos hablando que esta abuira tenía que 12 años igual que yo, 13 lo más, ¿verdad? Y yo así como que... Para mí eso era como un acto rebelde porque, como repito, ella era el ejemplo a seguir en la clase y pues de repente la veo besándose con su novio. O sea, como que para mí esas dos cosas no concordaban. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, como les dije, eso fue a mitad de séptimo grado, pues yo poco a poco me fui despabilando. O sea, no tenía otra opción. Y a pesar de que yo siempre fui una muchacha tímida, diría yo, nunca tuve problemas con amistades, o sea, teniendo amistades nuevas o hacer amistades nuevas. Cuando ya estoy a punto de terminar octavo grado, pónganle que eso fue como unos dos meses antes de terminar octavo grado, yo ya tenía unos 14 años más o menos, es cuando me entra la curiosidad de que yo pues quiero saber qué se siente a dar un beso. Como que yo quería ya, quería yo saber qué era tener un beso. Yo quería saber si era así de interesante como se miraba en las novelas, en las películas, o si era como asqueroso y como que, ¿verdad? Entonces, para yo poder tener mi primer beso necesitaba el compañero, ¿verdad? Y digo compañero, pues, porque de pequeña sabía que me gustaban los niños. Había un niño que a mí me encantaba a ustedes. Este niño era un skater boy, como la canción de Avril Lavigne. Pues el muchachito este patinaba, muy bonitío, ahorita que recuerdo era blanquitos, ojitos claritos. Yo siento y quiero recordar que sí, que él era como cubanoamericano. Solo hablaba inglés, creo el español de él, no era muy bueno. Bueno, el punto es de que ese niño me encantaba, pero ese no fue el de mi primer beso. Había este otro muchacho hondureño que empezó a tirar el cuento. Entonces, lo único que este niño y yo teníamos en común era el país y más nada. Como recuerdan, yo siempre fui una muy buena estudiante y este cipote, pues, era totalmente lo opuesto a mí. Diríamos que él era un poquito de un bully, pero no así extremo. No sacaba muy buenas notas, pero era bien como rebelde, problemático, gritón. Y pues el grupito de amigos de él y el mío también eran hondureños, ¿verdad? Creo que es muy común de que cuando iba llegando a un país nuevo, como que agarré tu clic y mi clic fue con la gente hondureña. Entonces, bueno, la cosa es que este cipote, ¿verdad? Catracho, creo yo que él es de lloro, de progreso, creo. Y cuando, no sé cómo, él le agarró mi número de teléfono y la verdad que él por teléfono era como que totalmente diferente a la persona que él se presentaba en la escuela. Era un muchacho muy simpático y hablábamos por muchas horas. O sea, bien, como que bien nice. O sea, me caía bien. Físicamente, no le voy a mentir. A mí no, no es que me gustaba, porque no era el skater boy. Pero pues, como me caía bien, yo seguía hablando con él. Pues bueno, amigos, la cosa es que empezamos a hablar con este guirro y pues yo dije, esta es mi víctima. Ay, ahorita que me acuerdo, hasta me regaló un llavero de Real España. Y él me dijo, eso significa mucho para mí. Y yo, wow, gracias. Pues bueno, amigos, la cosa es que llega el día donde yo, pues, ya dije, este va a ser el día del beso, ¿no? Ya, venimos a lo que venimos. Él va saliendo de su clase, yo voy saliendo de mi clase. Todo el mundo se fue a la merienda, a lunch. Y pues nosotros dos nos quedamos en el pasillo a solas, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que empezamos a hablar, pero la cosa es que él llegó, llegó a un punto, estos fueron segundos, imagínense, fue hace mucho tiempo atrás. Pero él dijo algo como, bueno, entonces no me vas a dar un beso, algo así. Y yo como que ni corta ni perezosa, porque ya le dije, esa era mi misión en ese día, le planté el beso. Y no fue un beso como que, no fue como un pop que es así, de un piquito, no. Fue un beso bastante intenso, amigos. Pero fíjense de que yo, en ese momento, no sentí asco. Más bien, fue más que todo nervioso, estaba nerviosa, pues, imagínense, era mi primer beso. El punto es que, bueno, fue un beso bastante intenso. Y gracias a Dios, él estaba buscando chique, creo. Y yo asumo que también estaba buscando chique, no me acuerdo. Y bueno, así fue como termina, pues, mi primer beso. Ese fue mi primer beso, ¿verdad? Pero aquí no termina la historia, como les dije. Aquí continúa esta, este es un mini story time. Adentro de este story time, el primer beso. La cosa es que Ana Alvarado, la niña ingenua de 14 años, asume de que, bueno, como nos besamos nosotros, ya somos novios, ¿verdad? O sea, es oficial. Esto es oficial. Y bueno, él, recuerdo que después de clases, él me acompañó a la parada del bus y se despidió de mí. Ahí nos dimos otro beso. Y yo creo que mi hermana estaba como por el bus viendo así como que... Yo, honestamente, amigos, me sentí un poco mal de que mi hermana vivió. Y también estaba craneando cómo yo iba a decirle a mis papás esta noticia, ¿no? Porque yo no quería ocultarles esto a ellos, ¿verdad? Pero era como sentimientos encontrados porque yo dije, ay, no, ¿sabrá que somos novios? Pensando yo que somos novios porque nos besamos. Viene en la tarde, no me llama por teléfono. Y yo como que, ok, tal vez está con pena, ¿me entiendes? Tal vez va a aparecer mañana. Sábado en el día, no me habla, amigos. Sábado en la noche, nada. Domingo en el día, y este sí, ¿por qué? No se parece. Domingo en la noche. Es ahí cuando yo decido que esta relación debe terminar. ¿Por qué? Pues no me habló. O sea, qué putas. Entonces, miren, yo iba con una cola el lunes por la mañana. Porque yo decía, o sea, yo no puedo creer que este niño me haya hecho eso. O sea, este man, qué pedo, ¿verdad? Y a la misma vez, miren, si le soy sincera, a la misma vez estaba yo como feliz, como que, wow, qué perfecto. La excusa perfecta para terminar esta relación. No fue mi culpa, fue la culpa de él. O sea, yo no quedo con ese cargo de conciencia, bla, bla, bla. Entonces, bueno, llegué el lunes en la mañana. Y recuerdo que lo vi en el vacío. Y él como que me iba, hola, ¿qué tal? Que no sé cuánto. Y yo, hola. Y yo, bueno, estúpido. Entonces, bueno, él creo que ni terminó de decirme hola cuando le dije, nuestra relación ha terminado. Y yo creo, miren, no sé si él me dijo, me pude haber dicho dos cosas. Porque como le digo, fue hace mucho tiempo. O me dijo, y es que éramos novios. O me dijo algo como que, pero yo no sabía que éramos novios, pues. Entonces, yo como que sí, o sea, si me besaste, es porque somos novios. Créanme que después de esta, jamás en la vida volví a asumir que un beso significaba que éramos novios, ¿verdad? Y nada, ahí terminó esa relación. O sea, yo me sentí tan bien, amigos. Yo sentí amigos como que me habían quitado un peso de encima. Obviamente estaba como medio enojada y eso, que no me había hablado. Pero como les dije, yo no es que estaba como que, ay, que me encanta este güey rosa. O sea, que no era así. Eventualmente, este cipote, después creo que ese mismo día me habló y me dijo, no, que por favor, que regresemos, que no sé qué. Como que lamentándose, súper triste, súper deprimido. Pero quedamos como amigos porque él, incluso durante high school, él me hablaba a veces como, eh, Ana, ¿cómo has estado? O sea, no sé qué. O sea, seguimos como una amistad bonita. Y pues, ese fue mi primer beso, amigos. Y mi novio de 48 horas, creo, ¿verdad? Desde viernes a domingo. Ahora les quiero dar un consejito rapidito a aquellas que nunca han tenido un beso o a aquellos también. No se preocupen, no se apuren. Si piensan que tienen que hacerlo porque ya sus amistades lo hicieron, o sea, nada que ver todo a su tiempo. Siento yo que debemos tratar de hacerlo como algo especial, pues es tu primer beso. Entonces, por lo menos como que tratar de hacerlo con alguien que te sintas a gusto y no pues como que en un juego porque te tocó dar un beso o no sé, o que te roben un beso. Así que bueno, amigos, si quisieran ver más Storytimes, dejen recomendaciones de qué cosas quisieran que les hable. Recuerden también suscribirse a este canal para ver todos los videos nuevos. Estoy tratando de subir, de verdad, como tiene que ser, martes y viernes. Y los domingos son días extras. A veces sí, a veces no, dependiendo. Recuerden también, amigos, activar la campanita de notificaciones para saber cuándo tenemos un nuevo video. Y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales como Snapchat, Instagram, Facebook, para seguir en más comunicación. Y como les digo, muchas veces por Instagram hago encuestas. Así que su opinión es muy, 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 pero muy importante. Eso es todo por hoy, amigos. Un beso, te los quiero mucho. Mil disculpas si estas uñas están un poco extrañas. De verdad que traté de no hablar mucho con las manos, pero no sé. Todo como los humanos. Eso es todo por hoy, amigos. Nos veremos en la próxima. Un besote a todos. Chao. 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 Gracias.